Bienvenidos a un nuevo mes de juegos de PlayStation Now, en el mes del amor, querida Alba. Tenemos el GTA Vice City Definitive Edition. Menudo flechazo. Atentos porque también tenemos Little Big Workshop, Through the Darkest of Time y como siempre un indie destacado de The Square. ¿Queréis saberlo todo sobre estos juegazos? Pues vamos a ver. Y para quien no lo sepa, PlayStation Now es el servicio de juegos en streaming de PlayStation. Cientos de juegos a vuestra disposición y lo único que necesitáis es un PC o vuestra PlayStation y una conexión a internet. Tenéis el primer mes por 9,99, también podéis coger tres meses por 24,99 o todo el año por 59,99. Oye, para disfrutar de esos jueguitos, estupendo. Y ahora, vamos con los títulos. Si hace nada tuvimos GTA 3, ahora llega la historia de Tommy Bersetti, un mafioso de los años 80 que se mudará a la fuerza en la ciudad de Vice City donde se verá envuelto, como buen GTA que es, en historias de robos, sicarios y drogas. Una historia mítica que llega ahora revisionada con mejoras gráficas gracias a su Definitive Edition. ¿Eres de los que se quedan emboados viendo esos programas de cómo se fabrican cosas? Enhorabuena, ahora podrás crear y gestionar tu propia fábrica de lo que quieras. O sea, hay de todo. Serás el gran jefe y tendrás que organizar la planta, gestionar trabajadores, máquinas, líneas de producción, una locura. Pasa de un pequeño taller a una mega fábrica en este divertido simulador que te aseguramos te va a atrapar. Seguimos con un juego totalmente distinto, una propuesta única que nos llevará a la Segunda Guerra Mundial para encarnar al líder de la resistencia en Berlín. A través de mecánicas como lanzar folletos, pintar paredes o sabotear las comunicaciones de los nazis, tendrás que intentar debilitar el régimen sin ser descubierto. Cuenta además con un estilo de ilustración oscuro y frío que te trasladará de lleno a la época. No te lo pierdas. Un juego de rompecabezas para jugar en cooperativo de hasta 4 jugadores y poder exprimir al máximo vuestros cocos. El objetivo es claro, llegar a la meta del color de cada robot. El problema, las trampas que esconden todos los niveles. Colaborad para resolver cada puzzle y a divertirse. ¿Por qué te mataste a ti? Rostri, luego nos echamos una de este indie que a mí me ha molado bastante y vosotros si pensabais que habíamos terminado, os equivocáis. Podríamos haberlo hecho porque vaya juegazos este mes en PlayStation Now, pero aquí van, como siempre, esas joyitas ocultas que nos podéis perder en PlayStation Now. Obviamente, si hablamos de mafiosos y acción, no podemos dejar de recomendaros títulos del servicio, como Mafia 2, Definitive Edition o algo con un rollito más campero. Pero, como de acción ya hemos hablado mucho, vamos con otros simuladores para seguir creando vuestras fábricas o lo que surja, porque en PlayStation Now tenemos un montón. ¿Qué queréis ser cirujanos? Pues Sargent Simulator. ¿Granjeros? Pues para eso tenemos Real Farm, Pure Farming o Farming Simulator y hasta un cacho de pan con Iron Bread. Sí, sí, ya ves que aquí cada uno puede ser lo que quiera. Respect. Terminamos con una recomendación que os aseguramos os va a marcar para siempre. Si en los Juegos del Mes visitábamos la Segunda Guerra Mundial, en This World of Mine, The Little Ones, nos trasladamos a la Guerra de Bosnia para vivir de la mano de un grupo de civiles una experiencia dura y que te hará pensar. Y estos han sido los Juegos de PlayStation Now del mes de febrero. Así es, amigos, ya sabéis, a darle a tope a Vice City contadnos qué os han parecido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Jueguitos de PlayStation Nows... Naus. Naus. Catillazo. Jueguitos de PlayStation Nows... En Playist... Dale, carajo. Que nos perdemos. En Playist... Todo el pollo.